Nosotros, los sindicatos que conformamos el Frente de Unidad Docente bonaerense, hemos votado 72 horas de paro y estas 72 horas de paro se vieron interrumpidas por el dictado de la conciliación obligatoria. Por lo tanto, una vez cumplido con los plazos y al no haber recibido una oferta del gobierno, o mejor dicho, al haber recibido una nueva propuesta, una propuesta igual, una propuesta no superadora, al contrario, una propuesta en la cual no merece ni ser puesta a consideración, bueno, hemos decidido llevar a cabo las medidas que ya han sido votadas por nuestros afiliados. Así que, bueno, tenemos los 72 días de paro comenzando hoy con una actividad distrital en la cual estamos acá con mi compañero de la FEB y, bueno, estamos realizando una volanteada, junta de firmas, competitorios diversos, charlar con la comunidad, hacer una radio pública, en fin, estar presente en la comunidad de Luján. Y, bueno, invitamos a todos los que se quieran acercar, no solo docentes, sino alumnos, comunidad educativa a lo largo del día. Y, además, bueno, como miércoles y jueves también son días de paro, vamos a llevar a cabo con movilizaciones. Mañana a la Ciudad de La Plata, la gobernación, y el jueves acaba la capital federal, junto a los docentes universitarios, que son también protagonistas de otra lucha muy intensa, porque no han comenzado las clases, como todos sabemos, no han recibido tampoco una oferta salarial. Y, bueno, el problema ya es educativo. Así que, bueno, estamos juntos, que es lo más importante. Como vos decís, el reclamo no es salarial, también es por infraestructura, por condiciones de trabajo, por los comedores escolares. Tenemos escuelas donde hay 30 cupos para que nuestros alumnos coman, y hay una necesidad de 100 o más de 100. O sea que ponen a los docentes en una situación terrible, donde tienen que decidir quién come y quién no. En realidad no se decide quién come y quién no, sino que se hace milagros para que todos los chicos coman. Seguimos con grandes problemas de infraestructura. Sin ir más lejos, tenemos un problema, por ejemplo, a nivel región y a nivel distrito impresionante, con lo que son las instalaciones eléctricas, lo que es el gas, lo que son las cubiertas de muchas escuelas. Esta semana pasada hubo reclamos, por ejemplo, de los padres de la escuela 16, una sentada de los alumnos de la media 1. Bueno, los problemas son diversos. Nosotros estamos reclamando hoy, acá en la Plaza Colón, como frente de unidad docente, porque muchas veces se dice que los docentes hacemos el paro para quedarnos en casa, ¿no? Bueno, la prueba de que eso no es así es esta. Cuando nosotros veníamos diciendo todos estos años que la lucha no era salarial, sino también que era por infraestructura, que era por condiciones laborales, no mentíamos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que los docentes hoy estamos siendo víctimas de un ajuste feroz de este sistema neoliberal que nos quiere poner el gobierno del FMI, no mentimos. Eso se paga con vidas, vidas de compañeros, como el auxiliar y la docente que pasecieron en Moreno. Eso se paga con chicos que no comen en el comedor. Eso se paga con docentes enfermos que van a trabajar para cobrar un plus por presentismo y enferman a sus compañeros o incluso al resto de la comunidad educativa porque no llegan a pagar el alquiler y a comer por mes. Nos quieren llevar el sueldo a 15.000 pesos. ¿Cuándo? Sabemos que lo menos que necesita, por según los datos del INDE, que una familia son 20.000 pesos. O sea que nos están condenando a sueldos de hambre y a condiciones laborales muy, muy, muy deficitarias, que dejan mucho que desear.